Muy buen día, hoy les hablaremos de la fuente de alimentación modelo 382275 en marca Extech. Este modelo cuenta con su interruptor de encendido, su display para visualizar el voltaje en nuestro canal de salida y otro display para visualizar el amperaje. Cuenta con dos perillas, la primera es para regular nuestro voltaje en la salida que es desde 1 y hasta 30 volts y la segunda perilla es para regular nuestra corriente que en nuestro canal es hasta 5 amperes. En particular esta fuente en la parte trasera cuenta con una salida principal que nos da hasta 20 amperes. Tiene un interruptor de recuperación con tres posiciones P1, P2 y P3. Tiene su ventilador para mantener a buena temperatura los componentes. La entrada de alimentación que en este modelo es en 110 volts. Tiene un conector para el modo de control remoto y en este preset podemos seleccionar el modo conmutador. Esto sería todo.